Y como una manera de demandar justicia, fueron velados en el zócalo de la ciudad de Oaxaca los restos de indígenas triquis que murieron el pasado fin de semana. Velan a indígenas triquis frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca. Los cuerpos de los indígenas triquis asesinados en inmediaciones de agua fría en San Juan Copala fueron trasladados hasta las puertas del Palacio de Gobierno de Oaxaca para ser velados. Los cadáveres en descomposición llegaron a la capital del estado la madrugada de este domingo para exhibir la violencia e impunidad que se vive en la región. Hay muertos y no ha habido justicia, por eso lo trajimos a ellos, para que vea el gobierno lo que está haciendo, lo que es unidad popular inmune. Estas tres víctimas se suman a las decenas que ha dejado la lucha a muerte entre el Movimiento Unificador de Lucha Trici, Unidad de Bienestar Social y el Movimiento de Lucha Trici Independiente. Tan solo del 2009 al 2010 se han registrado 22 muertos de la organización sin que el gobierno pueda contener los asesinatos entre estos pueblos. Te casan como un pinche conejo, un venado, pues, entonces eso no es justo, pues. Los servicios de salud de Oaxaca alertaron a los dolientes sobre el riesgo sanitario de velar estos cuerpos a dos días de su fallecimiento en pleno centro histórico. Un riesgo sanitario de esta magnitud no puede correrse. El gobierno del estado condenó estas muertes y aseguró que aplicará todo el rigor de la ley contra los responsables. Más le agradeceríamos al gobierno si atrapara a estos asesinos. Queremos justicia en lugar del peso. Luego de un periodo de 12 horas expuestos ante la sede del Ejecutivo Estatal, los cuerpos fueron regresados a Agua Fría, Copala, para ser enterrados. Con información de Rubén Cruz, Efecto TV.